Hola, amigos y amigas. Bueno, en estos minutos, en estas horas, deberíamos estar participando junto con Gonzalo de lo que iba a ser la comisión evaluadora, presidida por el intendente de la región y algunos Ceremi, con respecto a aprobar o rechazar el proyecto de saneamiento del terreno de La Celina. Y, lamentablemente, no estamos en aquello porque justo en el horario que debería iniciar aquella reunión, incluso en minutos posteriores, se nos avisó de la suspensión de la misma, la cual no se ha dado hasta el momento ningún detalle claro de las razones de fondo por las cuales se suspendió. Nos parece una suspensión totalmente arbitraria, totalmente fuera de forma y foco por los momentos en que se avisa. Y, más que nada, hacemos esta transmisión para denunciar aquello y para invitar a todos quienes estaban inscritos y estaban interesados en seguir la transmisión en que el próximo viernes, cuando se realice efectivamente la comisión, vamos nuevamente a transmitir y poner a disposición de toda la comunidad con la transparencia que amerita este tipo de proceso y la gravedad y la importancia de esta iniciativa. Gonzalo, no sé si quieres agregar. No, que esto es una falta de respeto a la población organizada, a la población de Viña, a todas las personas que estaban dispuestas a dar su opinión, a defender su salud, su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación frente a uno de los grandes capitales que tiene Chile y ante el Estado que está de forma confabulando en contra de las mismas personas. O sea, esto es una falta de respeto. El intendente alude a una fuerza mayor sin detallar qué sucede. Muchas personas que iban, profesionales de la población de aquí de Viña del Mar, no pueden participar en esto y sin ninguna explicación se corre la instancia. Es una falta de respeto del intendente, de las autoridades frente a la gente que tienen que cuidar. Realmente pensamos que esto tiene que sumar fuerza. Yo creo que esto lo hacen sinceramente para que perdamos fuerza, para que nos cansemos en la estrategia y nosotros tenemos que ir más fuerte, con más intensidad, con más pasión, pero con la razón de que nuestra salud de vida, nuestra calidad de vida no tiene precio. Tenemos que seguir siendo la contraparte ciudadana a este megaproyecto que busca contaminar Viña del Mar y exponernos a bacterias. Sí, queremos reiterar para quienes se están sumando recién a esta transmisión que esta la damos en el contexto de la arbitraria suspensión de la Comisión Evaluadora del Proyecto de Saneamiento de Las Salinas que debería haberse estado desarrollando en estos momentos y que en el mismo horario que debía comenzar empezamos a recibir varios de quienes no habíamos inscrito para tomar la palabra correos electrónicos indicando sobre su suspensión. Ante esto, la directora del CEA abrió un momento la palabra, se generó la reunión por Teams, que era la plataforma en la cual se iba a realizar, solo para recalcar que esto se suspendía y dando como argumento fuerza mayor. Sin detallar, sin explicar, y por tanto, la verdad es que a nosotros nos parece, como dice Gonzalo, una total falta de respeto, una ausencia total de planificación, porque si bien estamos en un contexto de pandemia, de cuarentena, de estado de excepción, una serie de cosas que podrían entender o hacer justificable una fuerza mayor, es impresentable que esto haya sido ya en el horario de desarrollo. Y además acá hay una persona que es la responsable de esto y que tiene que salir a dar explicaciones públicas, que es el señor Jorge Mantine, el intendente de la región en la facultad y el que ejecutó esta suspensión. No se puede escudar el intendente en simplemente decir que fue una fuerza mayor. Nosotros queremos que él responda a la comunidad, que dé los detalles de por qué suspende esta sesión cuando estaba todo listo para ello. Dejar que las personas empiecen a movilizarse, vamos a llenar de banderas la población, vamos a llenar de banderas Santa Inés, vamos a llenar de banderas Viña del Mar. Tenemos que empezar a declarar estos tres hashtags que tenemos nosotros, o sea, gato, un parque para las salinas, no a las bacterias de Angelini y copes contaminadas. Eso tenemos que llegar lejos con esas frases, porque es lo que la población quiere, no quiere más contaminación, no quiere ser una zona de sacrificio. Nosotros tenemos que dejar claro, no queremos que nos expongan a estas bacterias. Al lado de un hospital, el hospital de más alto riesgo de la quinta región es el hospital naval que está a un lado, está el borde costero. El borde costero más recurrido de casi Latinoamérica es el borde costero de Viña del Mar. Y al lado va a haber un proceso con contaminantes que puede enfermar a la población, que puede infectar a la población. Ya estamos conscientes de los riesgos que nos pueden hacer pasar los microorganismos, porque estamos pasando una pandemia como el COVID. Pero dejar presente que el microorganismo que más ha matado a seres humanos en la historia es una bacteria, la tuberculosis. Y hay cero información. La empresa ha faltado a los procesos ambientales, al conocimiento que tiene que tener la ciudadanía. De toda esta información, la empresa no lo ha respetado. Sí, como bien dice Gonzalo, ha sido un proceso que desde el inicio hay que recordar que llegamos a este punto por un camino que se empieza a recorrer a inicio del año 2000. Acá es tercera vez que COPEC y la FIENGELINI tratan de conseguir algo de calificación ambiental favorable para un proyecto de saneamiento y para su posterior proyecto de edificar una gran cantidad de torres y plantas comerciales en el sector. No es primera vez en todas esas ocasiones la empresa ha actuado siempre con mala fe en una primera instancia negando que pudiera existir la posibilidad de contaminación horizontal, cambiando las normas bajo las cuales se iba a regir. Que este proyecto haya llegado tan lejos en nuestra institucionalidad solo demuestra lo feble de la institución ambiental en Chile y los déficits que esta tiene. Porque hay muchas de las cuestiones que acá se cuestionan, valga la redundancia, que nuestra norma no está preparada para lidiar con ellas, no tiene estándares y ahí es donde se requiere, y como decimos, esto es una muestra de todo lo mal que está en nuestra institución ambiental. Además, esta suspensión arbitral, lo vamos a volver a recargar, tiene un solo responsable, que es el intendente de la región, don Jorge Martínez, le pedimos que por favor dé la cara y diga a los medios cuáles fueron los reales motivos para esta suspensión. Porque, discúlpeme, pero esto es una fuerza mayor en el que hoy día iniciarse la comisión, no le creemos absolutamente nada. Yo creo que están preocupados, las autoridades están preocupadas porque saben el riesgo, el riesgo, porque 20 años este proyecto ha sido negado, porque es un riesgo para la población de Viña del Mar de la quinta región y todos los turistas que vengan. Y ahora están agregando bacterias, entre medio de la pandemia más grande que ha tenido la humanidad, Angelini quiere agregar bacterias en el terreno, en el paño de la salina, 16 hectáreas con bacterias y contaminantes que van a llegar a la población. Hay contaminantes que son cancerígenos, que crean daños genéticos, que van a ser heredados por generaciones en la población. Y ellos saben el riesgo de esto, ellos tienen preocupación, lo entendemos, sabemos que el mandato se lo dio el gobierno central, anteponiendo intereses económicos antes de los ambientales. Hay una disputa entre los organismos ambientales con los organismos del Ministerio de Economía, porque ellos no quieren anteponer la salud de las personas para que estos grandes capitales puedan impulsar sus proyectos. Hoy están ocupando la pandemia más grave de la humanidad para impulsar sus proyectos, para dañar a la población y la autoridad está consciente de eso y tienen que ser responsables, porque cuando las personas se enfermen, cuando empiecen a subir las tasas de cáncer, cuando estas bacterias puedan infectar a la gente del hospital que son inmunodeficientes o la misma gente de la población, ellos van a tener que responder, ellos van a tener que responder por el daño que se le puede producir a la población. Y son estas autoridades las que hoy día nos dan la cara y corren todo esto para el viernes, sin avisar a plena hora, cuando hay muchos profesionales que dejaron de hacer su diario vivir, muchos ciudadanos, dueñas de hogar, que dejaron de hacer su diario vivir para estar presentes, para decirles no al megaproyecto con bacterias de Angelina en el paño La Salina. Sí, Gonzalo, es tal como tú dices, esto es un abuso, es una arbitrariedad, por eso que estamos saliendo ahora en vivo para denunciar aquí. Y queremos dejar invitados a todos quienes están escuchando a poder compartir este video, a que nos ayuden a emplazar al señor intendente de la región, a que explicite y diga la verdad sobre esta suspensión y, por cierto, el próximo viernes, cuando se confirme el horario para la nueva sesión de la comisión o para esta sesión suspendida, vamos a estar llevando por esta fanpage, para todos ustedes, la transmisión de la misma, para que todos conozcan la ausencia de argumentos que va a tener el señor intendente y los Seremia ahí presentes, el nerviosismo de la empresa y nuestros argumentos para decir que no se puede desarrollar este proyecto de saneamiento en los términos que está, pues no garantiza bajo ningún punto de vista que efectivamente conlleve a dejar ese terreno saneado y descontaminado. No sé si querés agregar algo para cerrar, Gonzalo, pero para que dejemos hasta acá. Un llamado a la población, un llamado a la población, un llamado a la población para que comparte esta información, para que hable, hay vecinos que no están enterados de lo que va a pasar ahí, que se van a agregar bacterias, vaya al vecino, ponga un cartel, yo no quiero las bacterias de Angelini, no las bacterias de Angelini, pues contamina, y si queremos un parque para la salina, que esto se empiece a hablar, que no quede silenciado, que esto no sea una zona de sacrificio nueva, ya tenemos zona de sacrificio donde los niños se han enfermado, están intoxicados, los abuelos están intoxicados, no queremos que Viña sea la zona de sacrificio, porque ese terreno es el más contaminado de Chile por 84 años de procesos químicos, hidrocarburos, pesticidas, insecticidas, y se hicieron en ese lugar, es el lugar más contaminado de Chile, nosotros no queremos ser una nueva zona de sacrificio, no queremos que el turismo decaiga, no queremos perder más empleos acá, la gente no va a venir al lugar cuando estén bacterias y estén químicos dando vueltas en el aire, que lo entiendan, porque en Quintero Punchuncabí la economía del turismo bajó completamente, y nosotros no queremos arreglar ni la salud ni la economía, que es la presencia más grande que tiene Viña del Mar, es el turismo, ya perdimos el renombre de Ciudad Jardín, ya no es la Ciudad Jardín, le quitaron eso, le pusieron Ciudad Bella, pero la gente que es Viña Marina y la gente que ama Viña, sabe que esta es la Ciudad Jardín que tenemos que volver a potenciar, y un parque para la salina es la oportunidad para Viña ser un verdadero polo turístico de Chile. Gracias Gonzalo, gracias a todos quienes nos siguieron en esta breve transmisión, los queremos dejar invitados para el próximo viernes, en el horario que vamos a estar confirmando por nuestras redes, vamos igual a sacar la transmisión de la comisión cuando corresponda, cuando estas sesiones, y agradecer, les pedimos que compartan este video para que entre todos emplacemos al Intendente a decir las verdaderas razones por las cuales suspendió esto, y nos estaremos viendo el día viernes. Hasta luego, un abrazo y nos estamos viendo.